Cientos de personas participaron ayer en el concierto Voces por un Millón frente a la Suprema Corte de Justicia, promovido por el colectivo Marcha Verde. Los detalles de esta actividad fueron ofrecidos por Sisto Gabin, activista del movimiento Marcha Verde en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El concierto fue un éxito, como lo había planificado el Comité Nacional de Marcha Verde, porque era un concierto de cara a agitar, a movilizar a la población, de cara a contribuir para la marcha del millón del 12 de agosto. De manera que no tenemos ninguna duda de que juntaremos el millón de ciudadanos y ciudadanas. La gente está muy motivada, ya todos los comités están decidiendo cuál será su cuota en términos de llevar miles de personas a Santo Domingo para juntar el millón. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.